El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados en coordinación con el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores inició la recepción de documentos de los interesados en participar en el sorteo de obras que realizará la institución el próximo 25 de noviembre por un monto aproximado de 300 millones de pesos. Los documentos serán recibidos en la sede del CODIA hasta el 1 de octubre en horario de 9 de la mañana hasta las 2.30 de la tarde. En total se sortearán 23 obras en Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez, Ato Mayor, La Alta Gracia y otras provincias. Mientras que hay representantes del gobierno central y local, empresariado, academia, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales unidos bajo la plataforma Rescate Osama realizaron el primer encuentro de alto nivel en procura de sumar esfuerzos y poner en marcha más y mejores soluciones en torno al problema de contaminación de este río. El encuentro se realizó en el marco de la visita al país de Boyan Slat, CEO y fundador de la organización Sin Fines de Lucro de Ocean Cleanup quien pudo conocer detalles del modelo integral de gestión de residuos sólidos y plásticos que se implementa en el país. Además, se le explicó cómo opera el Interceptor 004, la primera embarcación inteligente y sostenible de la región utilizada para la recolección de plásticos y otros residuos en el río Osama.